Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer muffins de chocolate. La receta la tenemos en la plataforma de Cookidoo, solo que en la plataforma viene muffins de chocolate y de manzana y canela, 6 de cada clase. Nosotros vamos a hacer las 12 de chocolate. Bien, ingredientes. Según la receta, necesitaríamos 100 gramos de chocolate para postres. Como los 100 gramos son para 6 y nosotros vamos a hacer 12, pues tenemos 200 gramos de chocolate para postres, para las muffins. Bien, esto es para las de canela y poco. Masa, 300 gramos de harina, un sobre de levadura, 300 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y trozos. La tenemos aquí, troceadita, ¿vale? Necesitamos 300 gramos de azúcar, 3 huevos, 3 de leche y un chorrito de vainilla líquida. El resto de ingredientes es para hacer los muffins de canela, ¿vale? Bien, pues vamos a ver, vamos a empezar a cocinar. Y nos dice que precalentemos el horno a 180 grados. Ya lo tenemos, que coloquemos las cápsulas en 12 flaneras y pongamos en una bandeja de horno. Yo tengo estas que están muy feas, porque son ya muy viejitas, son de silicona y pongo las cápsulas dentro. Están muy feas, porque cuando cae algo de masa de las magdalenas, pues se queda luego el cerco. Siguiente. Ponemos el chocolate en el vaso. Siguiente. Tapamos. 15 segundos a velocidad 7. Vamos a triturar el chocolate, ¿vale? Bien. Se me ha olvidado deciros, es que lo tengo aquí escondido y no lo había visto. Necesitamos también unos trocitos de chocolate blanco para poner luego encima de las muffins, ¿vale? Lo tenía detrás de la Thermomix y no lo había visto. Bien. Retire un bol y reserve. El chocolate rallado, lo quitamos. Vamos. Lo retiramos. Así. Vale. Siguiente. Siguiente. Esto es para hacer el crumble, que como nosotros no vamos a hacerlo, porque es para las muffins de manzana y canela, vamos a hacer solo las de chocolate, pues esos pasos nos los saltamos. Ahora sí, vamos a hacer la masa de manzana y canela. Ahora sí, vamos a hacer la masa de las muffins. Harina. 300 gramos de harina. Un sobre de levadura. Tapamos. 10 segundos a velocidad 5, así lo que hacemos es mezclar la harina y la levadura, la tamizamos todo junto, ¿vale? Vale. Le damos al siguiente y lo retiramos también a un bol. Quitamos también la harina. Es que no lo cojo bien. No lo puedo quitar. Así. Vale. Retiramos. Siguiente. Ponemos la mantequilla. A temperatura ambiente. El azúcar. Los tres huevos, ¿vale? Todo esto es para hacer la masa de los muffins. Tapamos. Un minuto a velocidad 4. Vamos a mezclarlo todo. Vale. Le damos al siguiente y nos pide que pongamos la leche. 300 gramos de leche. Ya sabes por qué. Invítalo otra vez. Porque te rendiste, papá. Leíste esas horribles críticas sobre tu gran obra y no pudiste superarlo. Y yo no quería quedarme a hacer eso. Siguiente. Un chorrito de vainilla líquida. Ahora lo entiendo. ¿Qué te voy a decir? Tenía muchos planes, ¿sabes? Tapamos. 15 segundos a velocidad 4. Volvemos a mezclarlo todo. Siguiente. Añadimos la harina con la levadura que tenemos reservada. Siguiente. Tapamos. 10 segundos a velocidad 4. Mezclamos. Con la espátula bajamos la mezcla hasta el fondo del vaso. Puedo demostrarle. Lo extraordinario que es me ayudará a encontrar ese objeto y podré volver a casa. Ah, sí. Aquí tiene un cappuccino grande para tres y uno grande con leche desnacada. Volvemos un poquito porque se queda un poquito de harina en las paredes. Siguiente. Colocamos el juguilete y la tapamos. 10 segundos a velocidad 4. Otra vez. Vamos a volver a mezclar. Siguiente. Verter la masa sobre un bol. ¿Qué os pensabais? ¿Que hoy me iba a acordar del todo? Pues no. Me falta el bol. Bueno. Voy a dar cogido el bol. Vamos a poner la masa aquí. La masa de nuestros muffins. Nuestras magdalenas, como queráis llamarlo. Así. Siguiente. Ahora sigue con la preparación de las de manzana y canela. Como nosotros no la vamos a hacer. Vamos a poner la masa. Le damos al siguiente. Bien. Y ahora dice que pongamos. Que lavemos el vaso. No ponemos nada. Lavamos el vaso. Vamos a lavar el vaso. Vosotros sabéis que hay mejor que tener una Thermomix. Tener dos. Yo no tengo dos. Pero sí tengo dos vasos. Entonces, como tenía este en el lavavajillas. Pues nada. Lo montamos. Y ya lavamos el otro luego. Bien. Vamos a poner el chocolate rallado reservado. Siguiente. Dos minutos. Cincuenta grados. A velocidad. Tres. Vamos a fundir el chocolate. Vale. Ya tenemos el chocolate fundido. Y nos dice que con la espátula lo bajemos hasta el fondo del vaso. Bien. Lo tenemos bajado. Ya no se nos ha subido. Pero bueno. Vamos a tocar un poco. Así. Vale. Colocamos otra vez la chapa. Dos minutos. Cincuenta grados. Velocidad. Uno. Vamos a volver a fundir. Lo necesitan muy fundido. Sí. Siguiente. Ponemos la masa del bol. Ponemos la masa. Ponemos toda. Porque como nosotros vamos a hacer todo de chocolate. Y ya tenemos. Vamos a hacer todo de chocolate. Vamos a hacer todo de chocolate. Vamos a hacer todo de chocolate. Ponemos la masa. Y volvemos a tapar. Siguiente. Diez segundos. A velocidad cuatro. Vamos a mezclar el chocolate fundido con la masa. Muy bien Le damos al siguiente Y dice que terminemos de mezclar con la espátula Y que volvamos en las flaneras Vamos a echar la máquina hacia atrás Vamos a terminar de mezclar con la espátula ¿Qué color más bonito tiene? Así Bien Y ahora vamos a ponerla en las flaneras Podéis utilizar una cuchara, una manga pastelera Lo que vosotros queráis No llenarlas hasta arriba Dejar un poquito Porque ya sabéis que luego sube Y entonces Si os sobra Si por casualidad los moldes son un poco más pequeños O lo que sea y os sobra masa Pues podéis coger flaneras normales O de estas de aluminio desechables Ponéis un papelito de magdalenas Y los hacéis también ¿Vale? Las podéis utilizar Bueno ¿Veis? Las llenáis Así que no estén llenas del todo Voy a llenarlas Y enseguida volvemos ¿Vale? ¿Veis lo que os decía de los moldes del tamaño? Aún me han salido Ocho En las flaneras estas de metal De estas de aluminio He puesto el molde de papel Y las he metido Bien Pues ya tenemos el chocolate repartido Ahora le damos al siguiente Y dice que pongamos por encima Los trozos de chocolate blanco Bien Pues como tenemos más flaneras De las que pensábamos No sé si voy a poder partirlos Bueno Ponemos un trocito de chocolate Encima de cada Si yo creo que si tengo Encima de cada Magdalena De cada muffin ¿Vale? Así Pues si vamos a tener bastante chocolate Vale Bien Siguiente Horneamos durante 30 minutos A 180 grados Vamos al horno con ellas Y cuando las tengamos Las enseñamos Bueno Pues ya las hemos sacado del horno Es que queman A ver No sé si las veis Se me van a caer Eh Estas Y Los moldes Que hemos puesto de Bueno La receta nos dice Que dejemos aproximadamente Unos 30 minutos Que se enfríen Y luego ya Pues que Que me quemo Que si vamos Que las podemos comer Dejamos enfriar 30 minutos Y ya nos las podemos comer Bien Pues ya veis Unos muffins de chocolate Riquísimos Hechos con nuestra Thermomix Pues nada Como siempre Recordaros Que subimos un vídeo nuevo Al canal cada día Que os suscribáis Que le deis a me gusta Y en comentarios Pues eso Cualquier cosita Que se os ocurra Ya sabéis Ideas Recetas Sugerencias Consejos Peticiones Que tenemos Peticiones Ya sabéis Que las vamos haciendo Poco a poco Bien Venga Chao Chao Poco a poco Gracias por ver el video.